Deja que te salve, deja que te calme Yo siempre te abrigo, cuando tengas frío Sola no te voy a dejar, créeme que te voy a adorar Algo yo si quiero curar, corazón partido Te puedo salvar y lo voy a lograr Todo el daño que te hicieron yo lo voy a borrar Quiero ser el único que piensas en la mente Cure tus heridas, cause risa de repente El amor es lo que pido de tu corazón La belleza que te carga así que está cabrón Nunca quiero ser yo la razón Que te hiera y te cause dolor Quiero ser tu príncipe azul Como un cuento de hadas que nunca pierda su cool La princesa que yo ame que solo serás tú Que te vea en un vestido solo diga yo Y te voy a llevar paraíso donde siempre tú quisiste volar Y te voy a enseñar la manera correcta como te tienen que amar Bien tarde tu vida espero se pueda calar Deja que te salve Deja que te salve Deja que te salve Deja que te calme Yo siempre te abrigo Cuando tengas frío Sola no te voy a dejar Créeme que te voy a adorar Algo yo si quiero curar Corazón partido Yo sé que te engañaron Y también te dañaron Que no somos iguales Sé que tú ya lo escuchaste Pero yo no quiero hablar Yo te quiero demostrar Tus problemas son los míos Y si te ponen las manos Me convierto en asesino Créeme te puedes calmar Cuando yo lo esté contigo Siente la tranquilidad Que la paz se siente rico Yo quiero protegerte Déjate quererte Abrazarte fuerte La suerte de tenerte No puedo imaginar Que quieras participar Por miedo de lastimar Tu amor incondicional Pero seré un pavo real Si te puedo liberar Dame la oportunidad Que te pueda yo salvar Deja que te salve Deja que te calme Yo siempre te abrigo Cuando tengas frío Sola no te voy a dejar Créeme que te voy a adorar Algo yo si quiero curar Corazón partido Nador IA Gracias por ver el video.